Hola, ¿sabes qué pasó con la compra de ventiladores para pacientes con COVID-19? Desde que inició la emergencia sanitaria por coronavirus, el gobierno mexicano anunció la compra de ventiladores respiratorios a través de China, Estados Unidos o de Fabricación Nacional. Lo que nos informó fue sobre un contrato millonario otorgado al hijo de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué muestra este contrato? Una investigación periodística de mexicanos contra la corrupción reveló que la delegación del IMSS en Hidalgo otorgó a Cyber Robotic Solution un contrato por 31 millones de pesos a cambio de 20 ventiladores. Es decir, que el costo de cada aparato para tratar a pacientes con coronavirus fue de 1.550.000 pesos, el precio más alto que ha pagado el gobierno mexicano desde que inició la declaratoria de emergencia. Esta empresa es propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del Comisionado Federal de Electricidad, y no es la primera vez que obtiene un contrato millonario. En 2019, un reportaje de la periodista Arely Quintero reveló que desde su creación en 2010, Cyber Robotic Solution recibió cerca de 800 millones de pesos en contratos por la venta de equipo médico a LISTE y a la Secretaría de Salud Federal. ¿Ya se investiga la compra? Sí, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, desde que se dio a conocer esta información, abrió un expediente sobre la adquisición de los ventiladores por parte del IMSS en Hidalgo. La Función Pública, misma que en 2019 exoneró a Manuel Bartlett de presuntos delitos de corrupción, indicó que de encontrarse alguna irregularidad habrá sanciones para todos los actores involucrados. ¿Qué dicen los involucrados? La delegación del IMSS en Hidalgo defendió que pagó el costo promedio en el mercado y que compró los ventiladores al proveedor que garantizó la disponibilidad inmediata. También afirmó que al momento de la compra desconocía quién era el propietario de la empresa y que en todo momento se antepuso el bienestar de los pacientes. Mientras que Leon Manuel Bartlett confirmó el contrato, pero negó haber vendido los ventiladores a un precio superior al del mercado. Además, negó haber recibido los contratos por ayuda de su padre. A todo esto, ¿cuántos ventiladores se han comprado? En marzo, a México llegaron 5.000 ventiladores desde China, país que ha enviado de forma gradual otros 1.200 aparatos. Ya también se concretó la compra de 1.000 ventiladores provenientes de Estados Unidos y de otros 211 que llegaron desde Suiza. Además, el CONACY trabaja en la fabricación de otros 700 dispositivos médicos. La meta es tener alrededor de 13.000 ventiladores para hacerle frente al peor momento de la epidemia. Pero por ahora ya sabes lo que pasó con las adquisiciones realizadas.